Partida, se fue de manos en la partida, Deuce el 4, sin embargo se recupera y está en el cuarto puesto. Viene a dominar por dentro Betito el 3, acompaña por fuera el 7, Brazilian Summer. Igualmente Deuce el número 4 y es Deuce el que se le pone al lado al caballo Betito. Y estos dos giran la curva juntos en la octava en Santa Anita Park. Está Betito por dentro dominando la situación, el número 3. El caballo Deuce el 4 está en un cuerpo en el segundo. En embargo Gabby Hayes, el número 5 está en el tercero y Kennebec está en el cuarto puesto, el número 2. Enseguida está It's Finning en el número 6, en el quinto lugar. Por fuera está el 7, Brazilian Summer. Los últimos lugares son para el 9, Happy Happy. El número 1, Bam Bam Again y el 8, Super Classic está último. Está adelante Betito en 23-1 con la presión del 4, Deuce. Betito y Abel Cedillo están indicando la ruta en la octava carrera en Santa Anita Park. El caballo Deuce insiste desde el segundo. En el tercero está Gabby Hayes junto al número 2, Kennebec. Enseguida por el centro de la cancha está avanzando el caballo Brazilian Summer junto al caballo It's Finning en el favorito. El número 6 que no progresa. Adelante Betito en 47-2 la media milla. Deuce en el segundo. Se lanza Kennebec. El número 2 y viene a buscar a los punteros con Ken de Sorbo. Corre mucho Kennebec. El número 2, el caballo It's Finning, viene al cuarto por dentro y también será enemigo al final. 1-2-1 los Seyferlands entran en la recta final. Está dominando todavía Betito. Insiste Deuce. Kennebec viene para el tercer puesto. Betito está duro en la punta. Kennebec atropellando por centro de cancha. Domina el caballo Betito. Kennebec tratando de alcanzarlo. Pero es tarde. Ganó Betito de punta a punta el 3. Segundo llegó Kennebec, el número 2 y tercero, el 9 Happy Happy.